Melly, llega octubre la fiesta nacional del fútbol infantil y lo primero que empiezan a hablar y lo que empiezan a buscar son el tema de los alojamientos, por ahí el tema más complicado. Sí, sin lugar a dudas, bueno, primero buenas tardes para todos y la verdad que sí, ya llega octubre, estamos todos ansiosos. Con respecto a lo que es alojamiento en casa de familia, estamos ultimando todos los detalles, nos están faltando, alojamiento, ya agradecemos a todos los que ya se sumaron para tener uno o dos niños en su casa y estamos con un faltante de aproximadamente 50 niños, que le pedimos especialmente a lo que es los chicos infantiles que puedan seguir sumando y a toda la comunidad de Sunchales que pueda alojar un niño que es tan importante para esta fiesta. ¿Cuáles son los equipos que se alojan en casa de familia? Atlético de Tucumán, Argentino Junior, Talleres de Córdoba, Gimnasia de Esgrima de Jujuy, San Lorenzo y Vélez. ¿Pueden elegir cuando vienen para alojar? ¿Pueden elegir de qué club, qué categoría o ya está predeterminado cuáles son las categorías que se van a alojar? Hay algunos niños que pueden elegir y bueno, y si no, se va haciendo la selección por barrio para tratar de ir agrupando los distintos clubes por barrios cercanos y no tener que las guías ir yendo y viniendo de un lado al otro, pero bueno, eso se va viendo sobre la marcha en función del pedido de cada niño y su familia que lo acompaña. En lo personal ya no tenés nadie ni infantiles, pero seguís abocada y seguís relacionada a la fiesta. Sí, sí, la verdad que es algo que lo llevo en el corazón desde hace muchos años que empezamos con mi marido y bueno, en estos últimos años lo estoy siguiendo solo con un grupo de gente que nos acompañan. La verdad que me siento muy bien y me encanta trabajar para la fiesta. Repetimos para terminar, faltan unos 50 alojamientos más o menos que el que se quiera sumar puede acercarse al club obviamente o hablar acá en secretaría. Sí, sí, es así, faltan 50, así que bueno, el que quiere sumarse se puede contactar conmigo, con el coordinador, con Yeso Peralta o con cualquier integrante de la fiesta. Además, bueno, quiero comentar que en lo que es alojamiento en instituciones tenemos casi todo completo, lo que es todas las escuelas que se sumaron una vez más a ser parte de la fiesta, todos ubicados en escuelas y en salones de vecinales y otros salones que siempre nos acompañan y nos prestan en esta fiesta. Así que bueno, mi agradecimiento para todos porque se suman todos los años en querer ayudarnos en la fiesta de fútbol infantil.